¡Hola chicos! Ok, aquí es la parada Justo frente a este edificio Es el mismo que está en el Wall Street, pero es más bonito ¿Dónde vamos? A Pink Lake ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí En el 1 Ya nos bajamos del bus Esta es nuestra parada Pink Lake Está bien chévere ¿Dónde estamos para allá? ¿Dónde está para allá? ¿Dónde se ve bonito? No Claro, se ve bien chévere En serio, todo se ve bien bonito Los colores ¡Guau! Vamos a ver qué tal esta vista wow wow este no está tan naranja en verdad en nuestra primera parada este lugar está bien bonito para hacernos una foto miren lo bonito que se ve el agua qué bonito miren miren qué bonita vista esto está precioso en serio si vienen a gatino park quédense en pink lake qué bonito color del lago nada como otoño está precioso quiero buscar un lugarcito para sentarnos y comer algo tienes hambre? sí, ya me dio hambre la panza ajá, ya me rugé la panza ay diosito ay diosito aquí están comiendo la gente vamos a ir allá cómo bajaron? una de la tarde y seguimos dios mío dios mío cómo te diste cuenta de esto? cómo no me voy a dar cuenta de tremendo hueco dios literal ahí viven los zombies qué miedo qué miedo será que la cámara lo está captando? no sé qué miedo qué miedo será que eso se conecta con el lago? hay como un túnel del lago será? aquí hay más mira hay más 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 super creepy la mina de Mika de Frey los hermanos bueno discúbreme la mina es una estrellana es uno de la mina es una mina de Pink's Lake Mina ooo era del señor Pink el dueño de acá ahí está la respuesta ok encontramos nuestro rinconcito alejado del del camino Y miren, tenemos esta hermosa vista. ¿Sí o no que está preciosa la vista? ¿Ah? ¿Qué? Ah, él está de niño explorador. A ver, muéstralo. Este mushroom es como café. Eso no es un mushroom. No, es la cosita de la avellana que vencí. ¿Segura? Eres el peor niño explorador del mundo. Ah, ya. No, no, para que me crean. Aquí está el mushroom. Ahí está. Ya, si no, que yo pensaba que como estaba boca abajo, yo pensaba que esa era la cara. Ay, aquí está el agua, por fin. A ver, mira. A ver, muestra, muestra. Oh, sí, eso sí es un honguito. Ay, se cayó. Se cayó. Bye. Bye, Andito. Una hora sin tomar agua. A ver, Ángel preparó estos sándwiches. Trajimos también chocolates, nueces y galletas. Está bueno. Tiene queso, ¿verdad? No. ¿Cómo se cayó? No. ¿Cómo se cayó? No. 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 lo juro si esta bien bonito es como encontramos un lindo lugar para ver toda la majestuosidad del agua y no hay ruido es como bonito nos vamos ya comimos disfrutamos de esta hermosa vista y vamos a hacer la otra mitad del recorrido hay que subir con cuidado gracias mi amor y 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 vamos a tomar el bus ya para irnos a la casita ah lo que pasa es que no hemos comprado el pollo ni los cranberries que queremos para nuestra comida de acción de gracias porque el día lunes es acción de gracias aquí en canadá entonces con ángel queremos hacer así una comidita chévere ah y no tenemos ni pollo ni cranberries y estoy cansada no tenemos nada no tenemos nada entonces si llegamos temprano a la casita hoy te van a hacer las dos recién si llegamos temprano podemos salir al fanboy puedo hacer preciosísimo esto de aquí oh dios qué hermoso qué hermoso es que la cámara no logra captar la belleza sí o no ah sí bastante color ay mi amor se me fue el aire ya llegamos horrible ya llegamos verdad ok estamos esperando ya el bus llegó el bus yay no 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 miren antes de ayer compré este café de aquí tarán de starbucks es súper rico que estaba haciendo eh lo que estaba haciendo hablando eso ahí que tiene ya mi fondo ah que hay que hacer un cafecito en serio que estoy enamorada de este abril y todo aquí está precioso está lindo La verdad es que es la verdad Quisiera este de aquí como para ponérmelo en Thanksgiving Este color de aquí Como muy festivo, si ves Tiene como unos brillitos Sí encontramos Y también es la única de Zafira que está en oferta Esto es chévere No fue bien Porque Se oyen buenas ofertas hoy día Por ejemplo, yo necesitaba la crema de afeitar Oferta ¿No necesitabas el esmalte? No, el esmalte es la única cosa que lo compré Mis chives Antes compraba siempre así Agarraba seis chives Y time No se va a estar time Me gusta el time A ver Aquí está el pavo Está chiquito Solo la pechuga Ahí ya ¡Yay! Lo encontramos Mira, el pavo También ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto cuesta la de aquí? 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 Aquí es French made ¿Ya? Aquí está la de fresca ¿Cuánto cuesta la de aquí? Ajá Mira, la semana pasada compramos este de aquí Estaba rico Pero me quedé con ganas de llevar este de acá A ver Ven, vamos a ver si hay un queso ¿Tarda o no? Vamos a ver si Dulce de tres leches Es el último que queda Dulce de tres leches ¿Qué es eso? Es rico Y tú y yo lo comemos No es muy rico Eh ¿Qué más hay? Este queso de aquí Es uno de mis favoritos Pero no lo tienen en oferta Entonces no ¡Ah! Me está llamando Vamos a ver qué encontró Dígame Muffin de Pompin ¡Oh! Sí, esto es de chévere Granberry Sí o no Esto de aquí es tradicional Ok Lo hemos decidido Este va a ser el postre De Acción de Gracias Listo, encontramos todo Y esa salsa de cranberry ya hecha Aquí mismo en Fanboy Fue increíble Nada más quedaban dos Ah, no va ¡Listo! Encontramos todo Yay Ahorita así a la casita A cocinar El filete La salsa Y el puré Tengo tanta hambre Que voy a cocinar rico Tienes tanta hambre Que cualquier cosa que se coma Está rico Ajá ¡Tarán! Ok, estamos en la casita Voy a hacer rapidísimo la comida Voy a hacer puré Eh, filete Y encima una salsa ¡Oh! Tengo tanta hambre Que desde ya estoy que... Vale A ver, comencemos de una de una Necesito papas Esto de aquí le va a dar el toque A mi filete Y a mi salsa Bueno A cocinar salicho Bueno A cocinar salicho Y listo Pelador de papas Lo primero que voy a hacer es esperar las papas Porque es lo que más se demora en este plato Las papas se cocinan Para hacer el puré ¡Nuevo día! Ayer hice torta de choclo Voy a comer ahorita Torta de choclo Me estoy arreglando las uñitas Miren Y como es día de acción de gracias ¿Se acuerdan cuando me compré este esmalte? Para el día de acción de gracias Bueno, ya me lo voy a poner Y Ángel está cocinando el pavo ¿Cómo va el pavo, mi amor? Estaba revisando la receta Eres el experto pavero ¿Cómo va? No sé de rotizeras Ah, ya ¡Chao! ¡Guau! 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 Qué bonito está esto! Me quiero sentar No sé, por aquí Porque quiero hacer la investigación de un caso Y aproveché y dije, ¿sabes qué? Como tengo que hacer la investigación de un caso ¿Por qué no salgo a caminar un ratito Y lo hago al aire libre En lugar de estar encerrada en la casa Ay, hay una ardillita que está que corre A ver La tierra está mojada Y es porque anoche Y también hoy en la mañana Amanecí lloviendo Me voy a sentar aquí Miren Traje Mi té calientito Porque hace frío Y mi iPad Para ponerme a investigar Buenos días, chicos Ahorita voy a ir a la casa de Grace Porque me va a retocar el tinte Está que llueve Estoy esperando mi Uber Ahorita Vine de toda cómoda Vine de toda cómoda Ay, cómo me corre Ok, ya llega la casa de Grace Vale, está abierta la puerta Bueno, ahorita me van a retocar Porque miren cómo tengo todo esto de aquí Vamos a ver cuánto tiempo toma Regrese Me hizo un difuminado En toda esta zona de aquí Que tenía antes una línea así Entonces difuminó todo eso de ahí Y manteniendo el O sea, la raíz del cabello natural Estoy contenta Me dieron ganas de comer Fruit Loops Entonces Tengo mis Fruit Loops Y ahora sí a ponerme a ver Hometown Cha-cha-cha Este ha sido uno de los episodios más tristes De la serie No, no, no